504 Honduras, fortaleciendo la cultura Centro Básico Ismena Soriano, Santa Lucía en Naco Cortés. Luchamos por conservar nuestra identidad, luchamos por preservar nuestras tradiciones, nuestras danzas, nuestra música, nuestro folclor. Hoy caminamos hacia una historia de cultura diferente, donde las generaciones venideras puedan descubrir, conservar y transmitir nuestra identidad folclórica. Aquí estamos, defendiendo, conservando, cuidando, guardando nuestra fe en nuestra patria Honduras. Centro Básico Ismena Soriano, conservando la cultura de nuestra tierra indígena.